bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores el vídeo de hoy decidí hacerlo porque hubo muchas personas que me preguntaron sobre este producto este producto yo lo mencioné en el vídeo de en el hall de febrero y marzo conté que lo está buscando de tal que está buscando de otra marca y compré esto básicamente lo que son son gotas ajustadoras de color esto crea el tono de base perfecto o sea la propaganda de ellos dice que ellos convierten un tono casi perfecto en perfecto porque porque estas gotas lo que ayudan es a tanto aclarar en el tono de este que es el blanco como a oscurecer en el tono del marroque yo realmente no lo tengo porque todas las bases o las dos bases que tengo yo lo que quiero es aclararlas un poco entonces no necesitaba comprar el otro pero yo se lo voy a poner por aquí por la pantalla para que ustedes vean cuáles son yo empecé a buscar este tipo de pigmento porque porque tengo una base que tiene tiene como este tonito rosado que no es no es no es para mi tono de piel y también tengo una que es un poco amarilla que tampoco va acorde con mi tono de piel entonces yo quería buscar realmente en el chromatic mix de make up forever y aquí realmente no lo tienen entonces empecé a investigar y descubrí que la tienda está de body shop tiene esto que obviamente es este y hay otra tiene knicks también está sacando este producto realmente muchas marcas están sacando este tipo de producto porque la verdad es que son bastante bastante buenos y salvan como quien dice a uno de botar bases o de o de perder sus bases como tal no porque por ejemplo realmente yo no me puedo poner una base más amarilla o una base mucho más rosada porque se nota la diferencia yo de por sí tengo el rostro como un poco más rojo o rosado de lo del resto del cuello o del cuerpo en general entonces estaba buscando un producto como éste o el de realmente el de make up forever cómo funciona bueno este blanco es un concentrado de pigmentos rosados y blancos que lo que hace es aclarar y neutralizar el tono amarillo ok también ayuda con el tono rosado pero se enfoca sobre todo en el tono amarillo y en oscuro o el marrón lo que contiene son pigmentos negros y pigmentos rojos y este ajusta y oscurece manteniendo el matiz natural de nuestra producto está diseñado para pieles desde muy claras a todos los medios los cuales no encuentran o es bastante complicado encontrar el tono justo y exacto para su tono de piel la gente de body shop dice que es una o una nota equivale a medio tono más claro entonces por ejemplo yo en mac soy 1.5 si yo a la cantidad de base que me voy a aplicar le he hecho una gota de este producto entonces pasó de 1.5 a 1.0 también tengo que contarles que este producto puede ser utilizado como iluminador obviamente para iluminar ciertas zonas del rostro es un producto dermatógicamente testado y está recomendado para todo tipo de pieles entonces yo ahora les voy a hacer la demostración le se la voy a demostrar con mi base de más que yo soy 1.5 y vamos a ver cómo aclara el tono de la misma con este producto este es mi brazo solito entonces ahora me voy a poner es la base verdad ahí está pueden ver el subtono o el tono de la base y entonces me voy a poner el producto entonces dice que nos pongamos una gota ellos dicen que una gota pero realmente para mi tono es un poco más de una gota pero vamos a ir aclarando un poco para mi tono yo creo que un poco más es necesario entonces voy a echar otro poquito realmente eso es una burbuja pero bueno ese poquito ya nos servirá entonces ahí pueden ver lo mucho que ha aclarado la base y aquí pueden ver la diferencia claramente esta es la base normal y esta es la base con las gotas de color para que vean realmente todo lo que ha aclarado bien mis queridas amigas esto es todo por el video de hoy espero que este video les sirva de mucho porque la verdad es que han sido muchas que me han preguntado de que va este producto para que sirve si cambia las propiedades de la base lo cual realmente no cambia si sirve si no sirve si funciona esto cuesta valga cotar que en la tienda de body shop que es el único sitio donde lo venden cuesta 14 euros y trae 15 mililitros yo pienso que si realmente lo usamos gota a gota y como lo dice señor esto lo dura para toda la vida tienen que ir realmente graduando si tienen una base que realmente es el tono perfecto para ustedes pues con esa base utilicenlo de guía para aclarar o para oscurecer las otras bases que ustedes quieran pero tienen que ir gradualmente porque si no se pueden pasar pueden dejar la base o más clara o más oscuro dependiendo cual sea su caso y bien mis queridas amigas esto es todo por el video de hoy espero que de verdad les sirva mucho este video y la información que les di espero haber sido bastante clara si tienen alguna duda alguna pregunta alguna consulta me lo dejan en los comentarios o me escriben a cualquiera de mis redes que yo con gusto les estaré respondiendo y bueno por mi parte me queda despedirme en la cajita de información como siempre les dejo todos los links de interés a mis cuentas de facebook twitter instagram snapchat pinterest y el link directo a mi canal de blogs así que nada me enredo más porque es que hablo demasiado nos vemos en un próximo video chao chao